A partir del exceso de muertes registradas por el SINADEF a la fecha, Open COVID calculó cuántas personas en el Perú se habrían infectado con COVID-19. La cifra de personas que han sido infectados por el virus es de 17 millones. Extensas colas para recargar oxígeno medicinal, colapso en los hospitales, el aumento significativo de los contagiados y fallecidos por COVID-19. Este es el terrible escenario, parte de la cruda realidad que se vive en el país a raíz de la segunda ola. Las pruebas moleculares con diagnóstico positivo se han incrementado diariamente desde diciembre del 2020. Antes se registraba solo 5,1% de pruebas de tamizaje. Hoy esa cifra alcanzó el 20,4%. Según el Ministerio de Salud, desde que se inició la pandemia hasta el 6 de febrero, se ha detectado un poco más de un millón de casos positivos en el Perú y casi 50.000 personas perdieron la vida. Sin embargo, la realidad sería otra. Open COVID, cuya fuente es el SINADEF, alertó que serían más de 17 millones las personas que se contagiaron por COVID-19. Lo que está diciendo es que el 50% de los peruanos ha estado en contacto o contagiado por el COVID-19 y se acerca a la verdad. Este cálculo lo sacó Open COVID-19 a raíz del exceso de muertes de 104.200 que pertenecen a un subregistro del SINADEF. Y la conclusión no estaría fuera de la realidad. El experto en salud pública, el doctor Marco Almerí, resaltó que en noviembre del año pasado se detectó que el 40% de los habitantes de Lima y Callao ya se contagió, por lo que es posible que la cifra haya crecido en estos meses, más aún con la llegada de la segunda uva. No es algo descabellado, no es algo ajeno a la verdad. Nosotros también pensamos que el 50% de los peruanos ya tuvo COVID. Si hacemos memoria, en septiembre del 2020, el viceministro Luis Suárez sostuvo que más de 7 millones de personas se habrían infectado de COVID-19 en el país. Agregó en ese entonces que en Lima y Callao el 25% de la población ya tenía anticuerpos, es decir, ya se había infectado la cuarta parte que equivale a 2.500.000. Y pensábamos el año pasado que con valores tan altos de infectados era muy difícil la segunda ola. Sin embargo, la llegada de las variantes ha provocado muchas reinfecciones. Tal como lo mencionamos, el Ministerio de Salud solo tiene en su lista oficial a un poco más de un millón de infectados. El resto es posible que haya sido sintomático o ha presentado síntomas leves. Por lo que no se acercó a un centro de salud. Decidieron quedarse en casa porque, bueno, optaron por un tratamiento casero. Las cifras del SINADEP serían más confiables que las publicadas por el Ministerio de Salud. Están más cercanas a la realidad. Reflejaba mejor lo que estaba ocurriendo en el país. En cambio, la sala situacional pareciera que lo hacen a mano. Es decir, ellos no tienen un sistema, un software que les permita en tiempo real saber lo que está ocurriendo respecto a los fallecidos y infectados en el país. Agregó que se han detectado muchos errores en el MinSA y eso sería por la carencia de equipos tecnológicos que garanticen un mejor conteo de cifras a nivel nacional. Impresionante el récord que se ha batido en torno a la cifra de médicos fallecidos también. Y no solamente de médicos, sino de las personas que han sido infectados con este virus, que son de 17 millones de personas que tuvieron el COVID-19. Y ojo, que hay que decir esto, mientras la persona no reciba la vacuna, puede volverse a reinfectar. Hay gente que se ha infectado dos veces, tres veces. Entonces, obviamente la vacuna, como ayer podíamos estar hablando con un especialista, tiene una duración aproximada de un año. Entonces, más o menos lo que se proyecta es que finalmente la COVID-19 termine siendo, como la influenza, obviamente, un virus mucho más radical y mucho más fuerte, que se quede entre nosotros y que tengamos que vacunarnos frente a ello, pues quizás cada año. Vamos a ver qué es lo que pasa.